El pica pedrero patagónico, tres hermanos que se dedican a hacer un trabajo tan fuerte como sus lazos. Arte en piedra en todos los momentos, para toda la vida. El tema de la reparación histórica, hagamos un poquito de historia, digamos, cuando asumió presidente Macri habría más o menos cerca de dos millones de jubilados que estaban con litigios con el Estado Nacional, a raíz de que no se les estaba cumpliendo, digamos, con el 82% móvil y demás, o malas liquidaciones en las jubilaciones. Por eso surge el tema de la reparación histórica que el Gobierno Nacional lanza. Hoy actualmente tenemos 1.200.000 jubilados, 1.150.000 que están cobrando ya la reparación histórica. De ese tramo de personas, digamos, hay 800.000 que ya han aceptado el convenio de reparación, porque recordemos que hay que aceptarlo, hay que hacer una aceptación, donde uno ya deja de lado lo que es el juicio, si es que lo estaba haciendo. Y si no estaba haciendo ningún juicio, bueno, termina con este problema de que no cobraba lo que le correspondía. Así que este plazo para la aceptación se va a extender hasta mediados de año, el 30 de junio. Así que los jubilados tienen ahora un plazo extendido, tienen un tiempo más como para poder aceptar la reparación, que la verdad que es un gran beneficio. Se terminan con los litigios. Recordemos también que fundamentalmente el Estado tenía una gran deuda, o sea, una gran deuda con los jubilados, comparable casi a la deuda externa, porque eran muchísimos juicios, dos millones de juicios con los que se estaba reclamando. Así que este es un beneficio que viene a solucionar un problema para el Estado, pero también para los jubilados que terminan con esto. Mucha gente ha muerto en el camino, digamos, haciendo juicio, gente muy mayor, que lamentablemente no ha llegado a percibirlo, bueno, esto busca darle solución. Te repito, ya hay 1.200.000 personas que están cobrando, 800.000 que aceptaron ya la reparación. Toda la gente que necesite o que ya esté para aceptarlo, digamos, aceptar la reparación, tengan en cuenta que se extendió el plazo hasta el 30 de junio. Bueno, la mayoría de las personas tienen un abogado titular que fue el que los patrocinó, así que deben consultar con su abogado patrocinante, que se acerque a ANSES. Muchos ya han aceptado, pero bueno, hay también un cuello de botella en los juzgados, porque hubo muchas aceptaciones. Así que yo les recomiendo a los jubilados que se manejen a través de su abogado patrocinante. Si no lo tuvieran, bueno, se pueden acercar a ANSES y averiguar por su reparación, si la están cobrando, averiguar a ver qué pasa con esta aceptación. Perfecto. ¿Horarios para acercarse? El horario es de 7.30 a 13.30, de lunes a viernes. Siempre traten de sacar un turno, si es posible, al 130 o a la página de ANSES. Y aprovecho para recordarte el tema de las becas Progresar. Vuelvo a repetir la página para los chicos que están estudiando. Este es un importante incentivo que estamos dando para todos los alumnos de secundario y de terciario que quieran estudiar y terminar su carrera. La página de internet es argentina.gov.ar barra becas Progresar. Ahí pueden ingresar, ven el formulario, llenan todos sus datos, dejen el teléfono y el mail y ahí ANSES se va a estar comunicando con ellos. Bien, ¿ha tenido ya gran aceptación? Sí, sí, mucha repercusión, sobre todo en el interior de la provincia, que aprovecho también para decirte que ahora en marzo vamos a empezar a visitar, vamos a recorrer toda la provincia con este tema de las becas Progresar. Vamos a empezar una campaña bastante exhaustiva, digamos, para explicarlo esto. Esto es justamente el viernes, estuve reunido con unos chicos de Walhaina, que bueno, sabemos que hay problemas de internet en muchos pueblos del interior. Se vinieron hasta aquel, me vinieron a visitar y ahí les expliqué un poco más. Habían escuchado por una radio que yo había salido. Así que sí, hay mucha inquietud y la verdad que es algo muy importante para los chicos porque da un incentivo al estudio. Aumentaron la cantidad, digamos, de dinero que cobran mensualmente. Hay incentivos cuando las carreras son estratégicas también. Así que yo los invito a que entren a la página que te acabo de dar y hurgueten un poco ahí, la naveguen y vean cuáles son los beneficios que ANSES está dando. Gracias.